Este es CityD el macho de la moda con algo diferente Yo no estoy enfermo pero quiero que sepas cual es la medicina que me pone en control Listen Mi medicina es la mujer que a mi me haga temblar Mi medicina es la mujer que a mi me haga bailar Mi medicina es la mujer que a mi me haga temblar Mi medicina es la mujer que a mi me haga bailar Secu7D el macho para ponerte a gozar Todo el mundo paga atención y no te vayas a escapar Siempre vengo con el estilo que te pone a bailar Yo como lo ves, yo como lo ves pues eso es lo que va La gente le gusta mi forma de ser pues yo soy agilidad Yo soy el macho de la moda pero rapido como Flash Tengo la mente limpia para lo que sea voy a actuar Soy fuerte como hierro, invencible como Superman Tengo la fuerza, tengo la fuerza, tengo todo el estilo El oro no lo tengo pero alegres yo vivo Y si me quieres ver actuando siempre de esta manera Ya tu sabes mamacita cual es mi receta Mi medicina es la mujer que a mi me haga temblar Mi medicina es la mujer que a mi me haga bailar Mi medicina es la mujer que a mi me haga temblar Mi medicina es la mujer que a mi me haga bailar La emoción Mi medicina es la mujer que me haga el valor de emoción Yo necesito una chica que me de todo su amor Que me diga todo el tiempo que le de mi calor Que siempre este conmigo en lo malo y en lo bueno Que nunca me deje solo y me quiera entero Que nunca me deje solo y me quiera entero Que con su fuego encienda todo mi cuerpo Y no mantenga pero mira 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 siempre al tiendo Que me haga caricias por toda mi piel Y así yo le prometo que siempre seré fiel Que me haga caricias por toda mi piel Y así yo le prometo que siempre seré fiel Mi medicina es la mujer que a mi me haga temblar Mi medicina es la mujer que a mi me haga bailar Mi medicina es la mujer que a mi me haga temblar Mi medicina es la mujer que a mi me haga bailar Yo soy la boca de tiempo que explota en cualquier momento Señorita mujer casada no juegue con sentimiento Y si sí le da consejo para que pueda aprender Y para que un mismo error dos veces no vaya a cometer Mi medicina es la mujer que a mí me haga temblar Mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar Mi medicina es la mujer que a mí me haga temblar Mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar Ya sabes cuáles, ya sabes cuáles, no tienes que preguntar Vente conmigo para que veas lo que puede pasar Mi medicina es la mujer que a mí me haga temblar Mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar Mi medicina es la mujer que a mí me haga temblar Mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar Yo soy el chico sexy pero que canta para ti La E, la Z, la DS es el gozo del país Habla con bonitas chicas pero pegado a mí Yo soy el macho de la moda pero baby quédate aquí Seguiré subiendo with MC Nick and Will Seguiremos la enseñanza y eso es así Sube la mano, sube la mano si tú quieres menear Race your hand, race your hand si tú quieres gozar Sube la mano, sube la mano si tú quieres menear Race your hand, race your hand si tú quieres gozar Llegó el city y el macho van a ponerte a gozar Todo el mundo paga atención y no se vayan a preparar Siempre vengo con un estilo que te pone a bailar Yo como lo ves, yo como lo ves pues esto es lo que va La gente le gusta mi forma de hacer pues yo soy agilidad Yo soy el macho de la moda pero rapido como fan Tengo la mente limpia pero lo que sea voy a estar Yo soy fuerte como hierro, invencible como Superman Tengo la fuerza, tengo la fuerza, tengo todo el estilo El oro no lo tengo pero alegre yo vivo Y si me quieres verás cuando siempre tú estás manera Ya tú sabes mamacita cuál es mi receta Mi medicina es la mujer que a mí me haga temblar Mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar Demo yo, mi medicina es la mujer que a mí me haga temblar Mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar Demo yo, mi medicina es la mujer que a mí me haga temblar Mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar Demo yo, mi medicina es la mujer que a mí me haga temblar Mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar Demo yo, mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar Demo yo, mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar Demo yo, mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar Demo yo, mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar Demo yo, mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar Demo yo, mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar